El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Todos juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos de nuevo para hacernos la vida mejor, con el permiso de muchos, con el perdón de otros. Hoy nos conectamos de nuevo con ustedes, dándole la bienvenida a una nueva semana, a toda la gente que nos sigue, que está ahí en cada paso a paso, y a los que por primera vez se encuentran con nuestro programa, pues bienvenidos también a subirse a este paseo de la crianza, de la paternidad y la maternidad. Hoy, ah bueno, perdón, no he saludado a Mónica, perdón, perdón por nada, la saludamos, perdón. ¿Qué más Mónica? Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar de nuevo conectados con nosotros para iniciar esta nueva semana, para reiniciar labores, con ánimo de que las cosas que tenemos planeadas se cumplan, de que nos tracemos objetivos cumplibles y podamos lograrlos, para que, no se acabe el año, todavía falta, ya está muy cerca, pero al menos lo hayamos intentado, de eso se trata cada lunes, de volver a empezar con las mejores intenciones, así a veces tengamos tropiezos, como este, así a veces fracasemos y podamos volverlo a intentar, de eso se trata la vida, y aquí estamos una vez más, para, bien lo pedí a Leo, aprender a perdonar, a falta que nos ha... A ver María, es que dicen, dicen que hay palabras difíciles de decir, esternucleidomastoide, ácido desoxirribonucleico, no sé, paranguárico tirimícuaro, pero perdón es tal vez una de las más complejas de decir, que a mí el tema de la palabra perdón, no sé, me parece raro, porque dicen que perdonar es dejar, digamos, en el pasado, lo que ya le decían los filósofos, Roberto Delgado y Rubén Blades, el pasado no perdona, entonces uno qué hace ahí, qué hace uno ahí. Pues Leo, vamos a desenmarañarlo hoy, porque da falta que nos hace perdonar, empezando desde el interior de nuestra familia, hemos hablado mucho estos últimos días sobre pedirle perdón a los hijos y la importancia de hacerlo, de nosotros como adultos, sanar nuestra infancia, perdonar a nuestros padres, o aceptar que simplemente hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Mucho se habla del perdón, pero no sabemos poco de él, lo hacemos poco consciente, cuál es la importancia de hacerlo, a qué conlleva, cuál es el ejemplo que a través del perdón podemos darle a los hijos, cuándo hay que perdonar y uno cómo sabe que realmente perdonó, porque a veces no basta la voluntad para que eso suceda, uno muchas veces quiere una cosa, pero por dentro tiene un montón de sentimientos que no lo dejan avanzar y se queda uno ahí patinando, dándole sentido a lo que muchas veces no lo tiene, preocupándonos más de la cuenta, estancándonos, porque son algunos, como digamos, de todas las repercusiones de no perdonar a tiempo, de no saber perdonar. Si es lo mismo, como decía Leo, el perdón, que el olvido, si perdonar significa olvidar, si podemos perdonar y aún así distanciarnos de esa persona, porque hemos llegado a la conclusión de que no vale la pena estar cerca ni seguir entregándole toda nuestra energía, pero perdonar como familia es muy importante, se aproxima además una época en la que muchas familias pasan separados, muchos hermanos, muchos sobrinos, tíos, primos, incluso padres e hijos, por cuenta de no saber perdonar. Pues hoy vamos a aprender entonces la importancia de perdonar y cómo hacerlo. Llámenos al 268-6033, le cuesta perdonar, ha perdonado, perdona fácil, quiere pedir perdón, siente que necesita pedir perdón y todavía no sabe cómo hacerlo, cómo encontrar ese camino, esa manera, pues llámenos, que aprendemos todos, compartimos de este tema y reflexionamos juntos en el 268-6033. A propósito de los motivos que a veces no dan lugar a tener que pasar por este proceso del perdón, que a veces es bien desgastante porque llegar allá no es fácil, no se elabora de la noche a la mañana y tiene que ver, tal vez con un trabajo interior de autoconocimiento, de perdonarnos a nosotros mismos y de darle importancia a lo que realmente lo merece, pues llega este mensaje hoy lunes para arrancar nuestro programa. Ahí está, nuestro video con el que nos conectamos siempre es un mensaje poderoso, bonito, ¿cómo está el frasco? El frasco de cada uno de nosotros. Las pelotas de golf. Muchas pelotas, muchas bolitas, mucha arena o mucha cerveza. A cuidar las pelotas de golf, pues que siempre haya cerveza, como lo decía el profesor, porque siempre va a haber tiempo para eso, para salir con los amigos, para desahogarnos, para tomarnos alguito con ellos y conversar, pero que no se nos olvide cuidar en primer lugar de las pelotas de golf y eso tiene que ver mucho con perdonar. Así que sin más preámbulos, metámonos de lleno en este tema que Leo y yo nos hemos estado saboreando desde hace un par de días para por fin poderlo tener hoy en el set de Paso a Paso. Aquí están nuestros expertos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, por favor, pasen a nuestros cubos. Saludamos hoy a Natalia Morato, ella es psicóloga clínica, certificada en disciplina positiva. El doctor Jorge Cadena Solano, psicólogo, director de la clínica Mara Dentro, padre también de Tres Hijos. Bienvenidos a Paso a Paso, ¿cómo va todo? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo va Natalia? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Natalia, mamá también. Sí, mamá de una adolescente. Mamá de Sofía. Mutante. Sí, un mutante. Muy bien. Pues bienvenidos a hablar de este tema que ustedes dominan bastante, del cual han estado hablando y haciendo énfasis bastante en estos últimos días y pues rico poder abrir el espacio para que aprendamos a perdonar. Yo decía ahora que todos creemos saber de qué se trata, pero cuando hacemos un poco conciencia y entramos a aclarar, nos damos cuenta tal vez de que estábamos un poco perdidos y que tenemos que hacer un trabajo bastante más profundo para llegar al perdón. Y creo que por ahí tenemos que empezar. Definamos qué es perdón y qué es perdonar, si necesariamente van juntos, si son cosas diferentes o cómo funciona el asunto. Bueno, primero que tengo muchas gracias por habernos invitado al programa. Los felicito por el ser tan lindo que tienen. Realmente estar en este ambiente es muy especial. En primera instancia yo quisiera decir que la palabra perdón hay que verla desde los dos puntos de vista y nosotros en Clínica Maradenta precisamente hacemos el abordaje desde los dos aspectos. Uno es desde el psicológico y otro es el espiritual. Nosotros siempre abordamos cualquier dificultad que llegue a la clínica desde los dos aspectos. Entonces, en el psicológico perdonar tiene que ver con una habilidad. Una habilidad es una actividad que se hace repetitivamente y siempre tiene un final preciso y un final bueno. Y esto tiene que ver con una destreza. Entonces, nosotros tenemos que sensibilizarnos en la importancia de dejar atrás lo que tiene que dejar atrás, de poder superar las heridas, las ofensas que hemos recibido. Entonces, eso es una parte de la sensibilidad que tenemos que alcanzar nosotros como seres humanos. Y desde el punto de vista espiritual, esto está más asociado a un don. Por eso se dice perdón, porque es un don. Y el don tiene que ver con una gracia. Entonces, hay una parte que tiene que ver con la sustancia humana, con nosotros, como dentro de la parte de la voluntad de querer perdonar. Y otra que tiene que ver con la parte de cómo en la parte superior Dios nos quiere ayudar con esa gracia, con esa bendición. Entonces, en esos dos aspectos hay que abordarlo. Porque una cosa es desde la sensibilidad y todo lo que podemos alcanzar en la vida. Y en este caso, que estamos en un programa de crianza de lo que podemos hacer con nuestros hijos, y otros en frente a la madurez espiritual, cómo es que vamos también recibiendo esa bendición y esa gracia. ¿A quién es o qué es lo que tenemos que perdonar? A veces, Leo me preguntaba ahora que si yo perdonaba fácilmente o que si era rencorosa. Yo considero que no, no soy una persona para nada rencorosa. Pero a veces, cuando entramos en detalle, hay cosas que nos están perturbando un montón y no nos damos cuenta de que eso amerita un proceso de perdón. Como el de perdonarnos a nosotros mismos, que se habla últimamente tan a menudo y se ha vuelto como tan de moda. Perdónarnos a nosotros, sanar nuestra infancia, sanar nuestras relaciones con los padres. ¿Qué amerita un perdón? Bueno, básicamente, yo creo que el perdón amerita hacerse. Primero, pues, partiendo desde uno mismo, Mónica, porque finalmente es un trabajo y es una tarea y es una habilidad, como lo decía el doctor Jorge ahora, que uno tiene que hacer y que es un regalo también que se hace a otro. Ahora, ¿a quién es? Es un asunto relativo. Finalmente, yo creo que el perdón está muy orientado a las personas que creemos nos han lastimado. Y, entre otras cosas... ¿Siempre hay dolor? Ahí es como en el medio. Si sentimos que nos lastimaron, puede haber dolor, ¿cierto? Porque finalmente el perdón se siente, es decir, se siente la necesidad de hacerlo, de practicarlo, de ejercer como estabilidad y de adquirir ese don cuando sentimos que nos han lastimado. Si no sentimos que hay dolor y que no nos han lastimado, muy posiblemente no sentimos en nuestro interior la necesidad de perdonar. Entonces, yo creo que es un asunto que va muy dentro de nosotros, es muy subjetivo y que obviamente se relaciona mucho con la crianza, porque si tiene que ver desde el punto de vista psicológico con una habilidad, de alguna manera se aprende, ¿cierto? Las habilidades se aprenden. Entonces, es ahí donde las figuras de apego, ¿cierto? Y las figuras de autoridad, nuestros cuidadores y las personas que nos crían, obviamente, pues cuando estamos en la infancia nos enseñan también estabilidad. Porque si hay algo frecuente en la crianza es eso de perdonar. Creo que todos los días, entre padres e hijos, estamos en una situación mutua y permanente de perdón. Claro que sí, sí. Es decir, desde que los niños están pequeños en la casa, por ejemplo, cuando tienen hermanitos, es muy frecuente escuchar a los papás, pídale perdón al hermanito, vaya y pídale disculpas al hermanito, ¿cierto? Y obviamente cuando ya estamos así creciditos como nosotros, a veces esas huellas neuronales que quedan como en la infancia, todo lo que fue nuestra historia, en donde obviamente nuestros cuidadores y nuestros padres cumplen un papel importante, ya así en este estado de madurez es cuando logramos entender que podemos sentir, ¿cierto? Como algún dolor, algún resentimiento que puede estar relacionado con nuestros cuidadores y que ni siquiera podemos estar o tener claro necesariamente a qué se debe. A mí me cuestiona mucho ese tema de a veces insistirles a los niños de que pidan disculpas, que pidan perdón o que perdonen. Porque no sabe uno, a veces parece como una práctica muy olímpica, pasa y simplemente si pida perdón y nos acostumbramos a pedir perdón, pero no hay como un perdón o un arrepentimiento, una disposición genuina, auténtica de pedir las disculpas. Quiero que lo hablemos enseguida después de escuchar a Andrés, que está en la línea, 268-6033, para no hacerlo, esperar más y no tener que pedirle perdón por no pasar esta llamada. Andrés, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo vas? Hola Leo, muy buenas tardes, muy bien y ustedes? Muy bien, contento de oírte, ¿qué nos querés aportar al tema de hoy, Andrés? No, de verdad que felicitarlo nuevamente, yo no soy papá, pero qué temas tan importantes lo que ustedes nos proponen, hago todo lo posible para llegar muy temprano a mi trabajo y poderme sentar a verlos. Bueno, yo quisiera preguntar dos cositas a los expertos, muchas gracias por el tema. De alguna manera ya me dieron como una pequeña respuesta, pero yo quisiera como profundizar un poquito más, si el ser humano, digamos en sus características biológicas, psicológicas, espirituales, realmente todos estamos preparados para el perdón, tanto para darlo como para recibirlo. Y lo otro es el perdón individual, ¿de qué manera lo podemos trascender a un perdón social o colectivo que tanto nos hace falta en este país? Muy bien, Andrés, muchísimas gracias a vos por tu aporte, por tu participación, importantísimo además. Bueno, sí, muy chévere la pregunta. La respuesta es que la verdad es que tenemos que aprender a perdonar, ¿cierto? O sea, nadie nace aprendido, como eso es una habilidad, ¿cierto? Entonces se trata de aprender realmente a hacerlo. Y aquí hay muchos componentes que no nos permiten muchas veces poder perdonar, ¿cierto? Tú ahorita que hablabas del rencor, por ejemplo, digamos que el porcentaje es muy alto de personas que padecen de rencor. Y ese rencor se transmite, ¿cierto? Es más, tenemos que verlo en dos aspectos, lo que son las consecuencias de no perdonar, o más bien las razones por las cuales no podemos perdonar. Y es que hay veces que genéticamente incluso traemos eso, nosotros traemos algunas veces esas cadenas intergeneracionales, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener una carga frente al no perdonar de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, abuelos, y ahí de para atrás, y empezando por nuestros padres. Por eso cuando tú estás hablando también de la presentación del tema, que decía sobre el autoconocimiento, en eso consiste el autoconocimiento, el autoconocimiento es supremamente importante. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocernos porque tenemos en eso hay veces falencias, ¿cierto? Entonces yo diría que es muy importante primero que todo nosotros ver cuál es nuestra situación frente al perdón. Nosotros muchas veces creemos que hemos perdonado incluso a algunas personas que han empezado a adelantar su tema, y realmente no lo han hecho. O sea, el perdón es un tema muy complejo, necesitan un proceso de acompañamiento, de aprendizaje, muchas veces es un tema de terapia obligatorio, prácticamente con cada paciente que nosotros vemos en consulta, es un paciente que hay que enseñarle a perdonar, sea niño, sea adolescente, joven o adulto. Entonces es un tema bastante complejo en lo que tiene que ver con... Es que uno ve, Moni, y el doctor, posiciones de padres donde dicen, no, es que yo voy a pedir perdón, perdonar es una cosa humillante, ya no me voy a humillar frente a otro, ¿cierto? Para otros es un acto de humildad, para otros perdonar es un acto que los dignifica, para otros es tal vez sentirse más débil frente a otra persona, entonces ahí de entrada hay como dos posiciones muy claras y muy extremas. Y en el aprendizaje es que tú entiendes de que la humildad es la que te hace grande, porque realmente para el perdón si se necesita, esa es de otra habilidad y más bien una virtud que hay que desarrollar, que es la virtud de la humildad, entonces sin humildad no se puede perdonar, pero realmente la humildad lo hace, a cualquier persona la hace grande, entonces lo contrario, la humildad es la arrogancia. Tengo demasiadas preguntas, no sé cómo me organizo, pero empecemos entonces por las consecuencias tal vez de no hacerlo, de no lograr un proceso de perdón, ¿qué puede ocurrir? ¿Y cuáles son los beneficios cuando se logra el perdón? Bueno, especialmente el ser humano al no perdonar está atándose a tener un malestar, ¿cierto? A vivir en un malestar existencial, no está bien primero que todo desde el punto de vista psicológico, entonces hay amarguras, hay tristezas, hay angustias debido al no perdón, y de eso pasamos ya, podemos pasar a un área más tangible que es el cuerpo, entonces el cuerpo debido a todas estas falencias que tenemos en nuestra parte interna, pues lo recibe el cuerpo, entonces tenemos una cantidad de enfermedades que están asociadas a la falta de perdón, al resentimiento, al rencor. Sí, si uno no está bien, Natalia, me voy al tema de la crianza, que es por supuesto nuestro eje central, uno no puede educar hijos bien, si el cuidador no está bien, no tiene cómo ofrecer lo mejor de sí a aquellos seres que estamos educando, si esto requiere un proceso de autoconocimiento profundo, que estoy segura más del 90% de los padres no tenemos, no llevamos, porque esto apenas se está hablando, nadie nos enseñó a autoconocernos, de hecho todavía hay muchas dudas sobre cómo enseñarle a los hijos a autoconocerse, pero mi pregunta es si nosotros ni siquiera nos conocemos, pues cómo abordamos ese proceso, simultáneamente, o sea queremos que ellos nos lo repitan, pero nosotros aún no hemos llegado al fondo del asunto. Sí, como lo mencionaba Jorge ahora, hay un asunto en el tema de crianza un poco complejo, y a todos los padres nos pasa, y tú lo mencionabas ahorita antes de comenzar también, es que cada ser humano tiene una historia de vida, y cada ser humano trae, digamos, unos traumas, una historia de vida, cada familia de origen es diferente a todas, entonces nosotros somos padres, y desarrollamos todo ese rol de criar y de cuidar, con lo que traemos producto de toda esa infancia, y de toda esa historia de vida. Yo recuerdo que una vez en consulta alguien llegó y me decía, yo lo que quiero con esta terapia y con esta ayuda es no ser con mis hijos la mamá que yo tuve, ¿cierto? De alguna manera ella no tenía ni siquiera claro qué era lo que quería cambiar, pero su sensación y su emoción a la hora de ejercer la crianza y el cuidado, de alguna manera no la hacían sentir bien con ella misma. Entonces nos podemos dar cuenta de que hay patrones de comportamiento y de conducta que nosotros asumimos con los hijos, y que de alguna manera somos conscientes de que con nosotros también los asumían. Entonces cuando hablamos de una mamá que nos gritaba mucho, muy posiblemente nosotros podamos tender a gritar, y no ni siquiera porque queramos lastimar, sino porque aprendimos dentro de esa historia de vida, que el grito era una estrategia dentro del aprendizaje o dentro de la crianza. Entonces es muy importante el tema del autoconocimiento, porque en la medida en que uno tenga claro y consciente, que es el primer paso, concientizar e identificar cuáles son esos patrones, ¿cierto? Dentro de mi crianza, es decir, dentro del rol de crianza que yo quiero ejercer con mis hijos, lo primero sí es buscar ayuda, porque puede ser que yo sienta que desde el amor yo esté haciendo cosas que muy posiblemente yo no me sienta bien haciéndolas, y por otro lado mis hijos tampoco se están sintiendo bien de que yo las haga. Yo voy a complementar la idea de Nati, y es que el tema de que tengamos un enredo con la crianza que tuvieron nuestros papás, y que no hemos perdonado, no solo nos puede llevar a repetir el error, por ejemplo si tuvimos unos padres psicorrígidos, bastante estrictos y maltratadores incluso, podemos llegar a repetir eso, sino que también puede pasar todo lo contrario, y es que nos volvamos permisivos, laxos, debido a que no hemos hecho el proceso de autoconocimiento, no hemos perdonado, entonces estamos enredados con el tema, ¿cierto? Entonces podemos pasar de un extremo a otro, ¿cierto? Bueno, ahí me queda una duda que vamos a resolver después de la llamada, porque entonces una cosa es perdonar y otra es aceptar, ¿son diferentes? ¿aceptamos que los papás fueron así o tenemos que perdonar? Ya se los dejo ahí. La línea está, Marcela, mamá de Santiago y de Mariana, 268-6033, Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Marcela, gracias por comunicarte con nosotros, ¿qué quieres preguntar u opinar? Sí, señor, bueno, primero agradecerles a ustedes por esos espacios tan maravillosos para nosotros como padres, y estos invitados también tan especiales que nos enseñan todos los días y nos ayudan a reconocer como padres de pronto muchos errores, ¿cierto? y ayudarnos en este proceso con nuestros hijos. Muchísimas gracias por todo este apoyo para todas estas familias que nos necesitamos. Marcela, es con todo el gusto y con todo el amor y pues mensajes como estos, como siempre decimos acá, llenan de sentido lo que hacemos. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿querías preguntar algo? Bueno, lo segundo era, en este momento frente al televisor tengo a mis dos hijos, Mariana y Santiago, ellos conocen pues lo mucho que me encanta este programa, y frente al televisor pues quiero pedirles a ellos perdón, porque sé que en muchas ocasiones en mi vida yo quise hacer muchas cosas, tenía una cantidad de proyectos en mi vida, y llegó Santiago, Mariana y a veces uno siente que llegan y entonces son esos proyectos que dan ahí en el aire, porque ya llegaron los hijos, la responsabilidad, la escuela, todo eso, y también pues, bueno, Santiago es un niño que ha necesitado muchas ayudas por su diagnóstico, Mariana también, porque ha tenido algunas situaciones de salud, entonces yo quisiera pedirle perdón a ellos y decirles que los amamos, que son los más grandes, que la vida me ha dado, y que bueno, que si no fuera por ellos, hoy en día no me hubiese realizado de verdad como madre, y yo creo que es lo más hermoso que Dios me ha dado esa oportunidad de ser mamá, yo creo que es lo más lindo, y que estoy más que agradecida con ellos. Marcela, pues muchísimas gracias, yo siento, pues es un decir, pero yo creo que después de esta llamada podríamos despedir el programa, hemos logrado el objetivo, la verdad es que hoy me hizo recordar Marcela, porque hoy precisamente tuve una cita con un muchacho que llegó hace una semana pues con adicción, y entonces precisamente le mostré un video, y la llorada que se pegó a ese paciente fue impresionante, tanto que terminé también yo también en lágrimas, pero es porque él sintió la necesidad de pedirle perdón a su papá, ¿cierto? por todo su enredo que tuvo con su adicción, porque ahorita está con un propósito muy bonito de sacar adelante su vida, pero la verdad es que fue importante, ¿cierto? de que tiene que empezar él por aceptar sus dificultades, por aceptar de que se ha obrado mal, y que realmente quiere darse otra oportunidad, y a ese papá y a esa mamá pedirles perdón. ¿Basta con decirlo? ¿Uno cómo sabe que de verdad perdonó? Buenísima la pregunta, no, la verdad es que el perdón es un proceso, o sea, yo siempre digo la palabra perdón se compone simplemente de cinco letras, ¿cierto? entonces es fácil enunciarla, pronunciarla es muy fácil, pero realmente es un proceso, y es un proceso de aprendizaje, y es un proceso arduo, es un proceso complejo, pero un proceso que libera, y que realmente uno se siente muy, pero muy satisfecho cuando ha alcanzado ese logro. Primero lo que tiene uno que hacer es aceptar, ¿cierto? es que realmente sí tengo personas a las que tengo que perdonar, y lo otro es que ya una vez que empiezan ese proceso, obviamente que la primera experiencia de poder ofrecer el perdón, de decirlo, es lo primero que hay que hacer, o sea, sin la voluntad, no puede darse después el proceso, pero una vez que uno ha hecho, que ha enunciado esa palabra, y que ha tenido a la persona al frente, o en su corazón, no, porque no siempre es al frente, no siempre tengo que decirle a la persona, que la estoy perdonando, sino que en el corazón lo estoy haciendo, ¿cierto? Y cuando lo estoy haciendo de corazón, ya después tengo que estar muy sensible, a que voy a seguir en ese proceso, para seguir afianzando en mi corazón, en mi interior, en mi mente, realmente el hecho de que dejo esta situación, y a esta persona la dejo, realmente en el pasado, y estoy sanando mi corazón aquí en el presente. Indiscutiblemente ligado al tiempo, a sanar, a dejar sanar. Siempre, se necesita el tiempo, y de acuerdo a la herida, pues es el tiempo correspondiente, ¿cierto? Hay veces que las heridas son, son pequeñas heridas, otras veces son de mediana magnitud, y otras son de gran magnitud, y de acuerdo a eso, entonces es el proceso. Yo quisiera aportarle algo a la oyente de ahorita, y es que a veces, cuando las cosas no resultan exactamente como tenemos en mente, nos sentimos culpables, y sentimos que le hacemos un daño a nuestros hijos, ¿cierto? Es decir, a veces los hijos llegan en momentos en que no lo teníamos pensado, y obviamente, pues sin ellos, seguramente los planes y la vida pudo haber sido otra, pero con ellos es otra, es muy diferente. Qué importante es que ella también sienta y se dé cuenta, de que fue así, y que si en algún momento, ella ha lastimado en ese proceso de crianza a sus hijos, porque de alguna manera, ellos interrumpieron sus planes o sus proyectos, y los agredió, los trató mal, muy importante que pidan el perdón, y que ella los abrace, los bese, les diga que la mamá a veces se ofusca, y que por eso les pudo haber gritado, pero que en la medida de lo posible, eso no va a volver a pasar, o sea, que los niños sientan que ella de verdad, que hay una voluntad de cambio. Que hay una voluntad de cambio. Ni seguir en las mismas, pues no. Claro, exacto. Pero lo otro más importante, y lo que más le quería decir a ella, es que, qué bueno que ella se dé cuenta de esto, porque también, cuando sentimos que estamos criando con culpa, cometemos muchos errores también. Es decir, no hay que desbocarnos, en ser solamente amorosos con los hijos, porque estamos criando, o educando, o acompañando con base en la culpa, porque entonces ya ahí se cometen, se cometen, o cometemos en los procesos de crianza, otro tipo de errores. Entonces, es muy importante que, que no nos estemos como autoflagelando, tampoco tanto, las mamás y los papás, con cada cosita que nos pasó, porque la vida es dinámica, la vida, de alguna manera, pues también fluye, todos cometemos errores, es identificar y reconocer, en qué queremos ser mejores, cierto, con esos hijos, y tratar de hacerlo, y que ellos nos vean firmes, en ese intento. Y volvemos a la conclusión de siempre, los padres, hacemos lo mejor que podemos, con lo que tenemos, en el momento en el que estamos. Nos vamos a ir al corte, hoy es lunes, lunes de Mami Fiesto, con nuestro mensaje, desde el despacho de la primera dama, en cabeza de la primera dama, aquí está nuestro Mami Fiesto, de Tejiendo Hogares. Si los papás nos sentimos bien, nuestros hijos estarán bien, ser papá y mamá, trae consigo muchas alegrías, responsabilidades, y momentos de tensión, la mayor parte de nuestro tiempo, los padres pensamos, en las responsabilidades, que tenemos con nuestros hijos, su salud, su alimentación, las tareas del colegio, sus actividades extracurriculares, en fin, todo esto está muy bien, pero también, tenemos la necesidad de cuidarnos, a nosotros mismos, realizando ejercicio, compartiendo con nuestros amigos, y fortaleciendo la relación de pareja, por eso los invito, a que agenden de forma intencional, algunas de estas actividades, con frecuencia, inviertan tiempo de calidad, para ustedes mismos, juntos, estamos tejiendo hogares, estamos tejiendo hogares, suya, ahí está Sergio, en nuestro mamarazzi, tirando caja, literalmente, con nosotros, ustedes, vengan a ver sus videos, y fotografías, a paso a paso, arroba telemedellín, punto TV, hoy hablamos, de aprender a perdonar, de enseñar, a perdonar, y la línea, sigue abierta, 268-6033, Mónica. No hemos parado de hablar, en el corto, seguimos hablando del perdón, y el doctor me decía, ¿se la respondo ya, o me la va a hacer a la... Doctor, le va a dar, pues el privilegio, de que escoja, cuál de las que le planteé, empezamos a resolver. A ver, no, cualquiera que tú, emitas, dale. Bueno, porque hablamos de perdón, y aceptación, si es lo mismo, aceptar que eso fue así, no tengo nada que perdonar, simplemente acepto, que esas fueron las circunstancias, o realmente debe haber, un proceso de perdón, para trascender. La verdad es que, depende, ¿cierto? Hay veces que, hemos llegado a nosotros, nosotros no hablamos, tanto de aceptación, sino de comprensión, que es un elemento, más complejo, a nivel de raciocinio, ¿cierto? El comprender. Entonces, cuando yo, realmente he comprendido, qué ha pasado ahí, realmente me es más fácil, perdonar. Vamos a poner el ejemplo, de si, mi papá, fue infiel, y le gestó mucho dolor, a mi mamá, ¿cierto? Entonces, si yo llego después, a la comprensión, de qué pasó con él, que fue, por ejemplo, un niño abandonado, o que, en su crianza también, eso fue lo que le enseñaron, sus tíos, y su padre mismo, de que uno tenía que ser, muy mujeriego, para mostrar virilidad, y todo eso. Entonces, comprendiendo, obviamente, que yo voy a perdonar, más fácil. Pero, en algunas circunstancias, la verdad es que, yo tengo que darme cuenta, si eso me trajo una herida, si tengo una herida, con respecto a eso, y entonces, si tengo la herida, tengo que perdonar, así lo comprenda, pero tengo que perdonar. Pero para comprenderlo, es necesario, que ese perdón, o esa solicitud de perdón, vaya acompañada, de un arrepentimiento, o no necesariamente. Siempre, sin arrepentimiento, no hay perdón, ¿cierto? Pero estamos hablando, de pedir perdón, una cosa es perdonar, y otra cosa es pedir perdón, ¿cierto? Entonces, el que, si yo ofendí, si yo produje dolor, pues va a ser importante, que yo pida perdón, ¿cierto? Eso es importante, cuando nos hemos sensibilizado, en la importancia del perdón, la verdad es que, empezamos a fortalecer, las dos áreas, tanto el perdonar, como el pedir perdón, estamos muy sensibles, y esto es súper importante, con los hijos, porque es la mejor escuela, la mera escuela, nosotros tenemos que ejercer, un rol de autoridad, muy importante con los pequeños, si eso es supremamente importante, o sea, el amor sin disciplina, va a volverse realmente, una alcahuetería, entonces, tiene que haber, un proceso pues de autoridad, pero hay veces, que en la autoridad, nos desfasamos, ¿cierto? Entonces, si nos desfasamos, perdamos, si la autoridad, así sea con un castigo, y un castigo ejemplar, si fue bien emitida, no tenemos que pedir perdón, pero si hay veces, que nos sobrepasamos nosotros, en el ejercicio de autoridad, y pasamos a la injusticia, pues tenemos, la necesidad de perdonar, eso desde el autoconocimiento, es que uno se da cuenta, eso por dentro, uno dice, ¿cuál es el secreto? El secreto, es cuando uno se da cuenta, porque hace la revisión, el examen de conciencia, y uno se da cuenta, que hombre, me pasé, cuando uno dice, la embarré, por no decir otra cosa, la embarré, la conciencia le dice a uno, entonces, es el momento oportuno, para decir al hijo, o a la hija, hijo, perdóname, y es una muy bonita manera, de enseñarles, a pedir perdón, y a perdonar, ¿cierto? que es como en doble vía, pero era otra de los debates, que teníamos acá en el corte, Leo lo planteaba muy al comienzo, del programa, cuando entre hermanos, o en el parque, o en el colegio, se presentan situaciones, en los que los niños la embarran, y hay necesidad, de pedir perdón, y nosotros como adultos, estamos forzando, a que pidan perdón, por lo menos de dientes para afuera, y para nosotros, eso es suficiente, pero el niño no ha hecho, realmente un proceso de perdón, ¿cómo los llevamos allá? para que no se vuelva, como decía Leo ahora, un asunto de paisaje. Y añade una cosa más, o desvirtuamos ese perdón, nos piden perdón, ¿para qué me pide perdón? Si va a volver a hacer lo mismo, usted se va a ganar todo, pues pidiendo perdón, y vuelve y la hace, y vuelve y la hace, no me pida más perdón, si no va a cambiar, eso es otro error que cometemos, muchas veces también. Tremendo, muy frecuente, cuando realmente, la verdad es que nosotros, tenemos que perdonar, cuantas veces nos pide perdón el hijo, ¿cierto? Y tenemos que darle a entender, al niño o a la niña, que sí, que está perdonado realmente, de esa mala conducta. Es muy importante, lo que decías ahora Moni, a veces los adultos, nos centramos, en decirles a los niños, sobre todo cuando son pequeños, vaya y haga, ¿sí? Vaya y pida perdón. Pero es que nos ranchamos, hasta que no hay, perdón, ahí no pasa nada. Y realmente, es muy distinto, en decirles, y lograr que ellos vayan, y digan, hey perdón, a que obviamente, como tú decías, ellos realmente lo sientan, y muy posiblemente, si son niños pequeños, no lo van a sentir, en la medida en que aquí, lo estamos conversando, porque como Jorge ya lo ha dicho, y lo hemos estado mencionando, en el programa, el perdón es una habilidad, que se desarrolla, se aprende, es decir, tenemos que aprender a perdonar, y un niño pequeño, pues está empezando en el proceso, y parte de la necesidad de los papás, de que esos niños arranquen el proceso, es precisamente, estarles diciendo, vaya, vaya y pide perdón, y eso no está mal, cuando ha habido una agresión, por ejemplo, si un niño empuja a otro, lo muerde, le pega, o le dice una mala palabra, pues es una manera, de nosotros los papás, decirle a los hijos, eso que hiciste, no está bien hecho, ofendió a tu amiguito, ve y le pides perdón, pero decírselo, es importante, porque de alguna manera, es enseñarle a los niños, a que se las vayan lidiando, cierto, con el tema del perdón, y identificar, qué acciones merecen, pedir perdón, y perdonar, por ejemplo, pasa muchas veces, y sobre todo en los adolescentes, que a veces, ellos ofenden a alguien, dentro de la casa, y tú de mamá amorosa, vas y les dices, yo creo que cometiste un error, ofendiste, ve y pide perdón, y por qué, no, es que, yo por qué voy a pedir perdón, yo no hice nada malo, yo no hice nada malo, entonces, de alguna manera, la necesidad de pedir perdón, también está muy de la mano, de si yo ofendí, o no, cierto, de cómo el otro, recibió eso que yo hice, pero cuando no hay conciencia, de haber generado un daño, cierto, no lo digo sobre todo, en los adultos, pero sí en los adolescentes, ellos dicen, oigan a mi mamá, yo no voy a ir a pedir perdón, pues como, por qué, pero además, perdón, la coherencia en todo caso, aquí es supremamente importante, porque, digamos que, es siempre contrario, a que, si yo le estoy diciendo a mi hijo, que vaya y perdone, pero resulta que mi hijo, me está viendo que no he perdonado, yo a mi hermano, que me demandó, a mi jefe, que me echó de la manera más injusta, si no he hecho los proveedos de perdón, cierto, es muy complicado, porque el niño no le copia a uno, si no hay coherencia, tiene que haber coherencia, ahí se me ocurre otra pregunta, pero la voy a hacer, después de escuchar a Fernando, que está ahí con nosotros, un papá que nos llama, Fernando, gracias, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo están? muy bien, contento de escucharte, Fernando, ¿cuál es tu pregunta, o tu aporte a este tema? bueno, primero que todo, felicitarlos, por excelente programa, aquí estaba hablando con mi esposa, diciéndole que, en los canales nacionales, deberían de, presentar, programas, como este, que edifiquen la familia, que edifiquen, que nos edifiquen como padres, como personas, y al mismo tiempo, a nuestros hijos, gracias, Fernando, gracias, Fernando, bueno, mi pregunta es, nosotros, mi esposa y yo, tenemos tres hijos, siempre hemos dado, a todos, tres ejemplos, de perdón, cuando la hemos embarrado, con ellos, les hemos pedido perdón, con la mayor, con la mayor, no tenemos pues, mucha dificultad, porque ella es como muy noble, y todo, y le pide perdón, a los dos menores, pero entre Juliana y Samuel, de 14 y 16 años, 14 Samuel y 16 Juliana, ha habido como una dificultad, siempre, a pesar de que han visto un ejemplo, entre mi esposillo, también, de perdón, y todo, les da una dificultad, pedirse en perdón, decirse, o que me perdona, o me perdones, cuando la embarran, el uno con el otro, entonces, mi pregunta es, cómo hace uno, con un par de adolescentes, como ellos dos, como para incitarles, o provocarles en ellos, ese ánimo, en que entre ellos dos, son hermanitos, y que deben ejercitar, el perdón entre ellos dos, sabiendo que lo han visto, de parte de nosotros, es toda su vida. Está clara la pregunta, Fernando, bueno, adolescentes, Nati, es tu experticia. Sí, no es un asunto fácil, hay un, digamos, un factor de protección, y muy chévere, pues, ahí a nivel familiar, y es que los papás, se perdonan entre ellos, es decir, los hijos ven como el ejemplo, eso es algo muy importante, porque como lo mencionábamos ahora, pasa mucho, que yo los obligo a pedir perdón, entre ellos, por cosas que yo, en la casa, hago con mi esposa, entonces no es coherente, pero, a veces entre los hermanos, y más cuando son adolescentes, se establecen luchas, o rencillas, de otro tipo. Y cuando hay tan poca diferencia de edad, ¿no? Exacto. Porque es que, la competencia se agudiza. La competencia para ti. Exactamente, ahí hay otro asunto, pues, que tiene que ver más, como con el manejo interno, o con asuntos internos, de ellos dos, como hermanos, pero también, asuntos que tienen que ver, con la lucha de poderes, por ejemplo, ¿cierto? Los temperamentos de los dos, muy posiblemente, pueden ser diferentes, o también pueden ser, incluso ser tan parecidos, que chocan, y ninguno de los dos termina cediendo. Es muy importante, por ejemplo, que en la casa, los papás, les enseñen a los dos adolescentes, que hay situaciones en la vida, en donde, una de las dos partes, tiene que ceder. Y no se trata de hacer algo, en lo que tú, no seas consciente, o te estén obligando, y no quieras, pero sí es también como orientarlos, un poco en la habilidad, de que cuando hay un conflicto, por resolver, es importante, no solamente, pues, mirar con ojos de hermandad, a mi hermano, que está ahí conmigo, con quien me peleé, sino, bueno, pues, lleguemos a acuerdos, es decir, debe haber un punto medio, en donde, listo, yo por esta vez, pues, voy a barrer tu pieza, porque soy yo el encargado, de organizar la casa, pero entonces, turnémonos, pues, como llegar a acuerdos, y a situaciones, en donde no haya, una sensación entre ellos, de injusticia. Natalia, ahora que hablas de eso, se lanzó la pregunta, en la que pensé ahorita, dijimos ahorita, que el perdón, estaba ligado al arrepentimiento, exige arrepentimiento, exige también reparación. Total, total, eso no, totalmente, es decir, la reparación, es supremamente importante, no se trata, solamente, de sentir yo, a nivel personal, que si ofendí, o cometí una ofensa, contra otra persona, cierto, yo esté, con la necesidad, de cambiar, y digamos, de no volver, a cometer ese mismo error, sino también, de repararlo también, cierto. Y lo digo, pensando en los niños también, el niño le tiró el balón, al otro, entonces, sí, pídale disculpas, porque le botó el balón, pero es necesario decirle, ven, préstale tu balón, o dale tu balón. Claro, es decir, qué voy a hacer, qué voy a promover, en mi hijo, para que la persona, a la que él agredió, se sienta mejor, tú la ofendiste, cierto, lo golpeaste con el balón, en fin, qué vamos a hacer, para que él sienta, que está bien contigo, y que tú, de alguna manera, lo quieres reparar, muy importante. Es que, esa llamada, Marcela, llama y pide perdón, acá, me hace pensar, en esta pregunta, y es que, últimamente, nosotros acá, hemos tocado mucho, el tema de lo bonito, que es cuando los padres, aceptan que se han equivocado, y son ellos los que piden perdón, porque es que, por años, creo que hemos venido, como pensando, que son los hijos, los que por todo, tendrían que pedirnos perdón, a nosotros, qué pasa, cuando se logra invertir, como vimos ahora, esta figura, qué consecuencias trae, pensando en el bienestar, y en el desarrollo, de nuestros hijos. Lo que pasa, es que, esas fueron, precisamente, las consecuencias, que nosotros tuvimos, de nuestra formación anterior, que era bastante fuerte, cierto, los padres, eran menos afectuosos, más ausentes, entonces, en esa dureza, pues, también transmitían, una imposibilidad, de pedir perdón, digamos que, esta nueva generación, la que nos tocó a nosotros, somos de papás, que cambiamos pañales, que damos el tetero, cierto, y también nos posibilita, precisamente, ese otro aprendizaje, cierto, entonces, ya los papás, de hoy en día, sí piden perdón, a los hijos, cierto, si saben que, que sobrepasaron su raya, entonces, lo hacen, y ese es el mejor ejemplo, y es la mejor forma, de enseñarle al niño, sobre el perdón, por eso, es que ese niño, llega al momento, en que pide perdón, el papá, por ejemplo, el día, que estaba llamando, con sus dos hijos, adolescentes, que están en choque, seguramente, que por las, lo que explicaba Nati, están ahí expuestas, algunos, algunos principios, cierto, pero lo que sí es, sí estoy seguro, es que esos hijos, cuando ellos fallan, con sus padres, sí le piden perdón, a sus papás, porque son papás, que también han hecho eso, con los hijos, entonces, y que entre ellos, seguramente, irán entendiendo, la medida, que van avanzando, claro, es parte de la edad, es parte del proceso, y parte de lo que hay que identificar, y es no abandonar, insistir, siempre, siempre, a mí me parece que, en todo caso, en la adolescencia, es muy importante, visitar al psicólogo, al terapeuta, porque, porque le enseña, sobre esas destrezas, y lo otro, es que, vayan a sus encuentros, de jóvenes, a sus retiros espirituales, de jóvenes, porque el perdón, es un, el retiro que se respete, tiene que trabajar el perdón, entonces, ellos se sensibilizan, aprenden, y maduran, sobre el valor del perdón, ahora, no es que se van a ir de la casa, y después van a pedir perdón, sino el retiro, del que estamos hablando, de los talleres terapéuticos, o del retiro, sí, o que le coge la tarjeta, un retiro, si el perdón exige reparación, y quedó claro que sí, pero exige reconciliación, no necesariamente, la reconciliación, siempre es interna, o sea, exige reconciliación, conmigo mismo, no con el otro, claro, no, la reconciliación, siempre tiene que estar, porque, porque si yo perdoné, al que me ofendió, entonces, yo estoy reconciliado, internamente, con una persona, estoy, ya en la posibilidad, de tener un encuentro, con una persona, si se da, no es la obligación, claro, pero yo puedo decidir, no tenerlo, no buscarlo, no tenerlo, pero estar en, dejar perdonar, pero no volver a tener relación, exacto, claro, y posiblemente, también pueda ser parte, de la tarea, puede ser parte de la tarea, encontrar realmente, la persona, todo lo va diciendo, el proceso, y esa sabiduría interior, que uno va teniendo, para saber, cuál es el paso siguiente, la diferencia, podría ser, en que, perdonar a una persona, y que cuando se recuerde, se recuerde con rencor, y el alivio, podría ser, en que cuando yo recuerde, el hecho, no hay dolor, lo recuerdo, bueno, no hay dolor, no hay dolor, no me importa, claro, claro, perdonar, es recordar sin dolor, dice la frase, perfecto, vamos a ir, a propósito de la frase, con otra, para ir a nuestro corte, en paso a paso, la frase que nos dice, perdonar, dice tanto, sobre el carácter, de la persona, que lo otorga, como de la persona, que lo recibe, ya volvemos, y tengo pregunta, de eso, de si lo recibe, o no lo recibe, que lo hablamos ahora, ya volvemos, estás viendo, paso a paso, paso a paso, Paloma, Emiliano y Valeria, están en nuestro Mámaras, y es imperdonable, que ustedes lo manden, sus fotografías, sus videos, a nuestro Mámaras, envielos a paso a paso, arroba telemedellin.tv. Seguimos hablando del perdón, y les decía, que tenía, pregunta relacionada, con la frase, con la que salimos, perdonar, dice tanto, sobre el carácter, de la persona, que lo otorga, como de la persona, que lo recibe, y mi pregunta, es porque he visto casos, en donde hay una parte, supremamente dispuesta, tanto a pedir perdón, como a perdonar, porque a veces, una misma persona, por la situación, se ve como inmiscuida, en ambas partes, en la de pedir perdón, y perdonar, pero no hay respuesta, del otro lado, las puertas se bloquean, no hay entrada, no hay acceso, no hay absolutamente, ninguna demostración, de querer, incursionar, en ese proceso, del perdón, que pasa con esta persona, que tiene toda la disposición, bueno, una frase, yo pienso que, lo puede resolver todo, y es que, la libertad mía, termina donde empieza, la del otro, cierto, entonces, es igual, en el tema del perdón, yo perdono, y voy hasta donde me toca a mí, cierto, ya lo que le corresponde al otro, es lo del otro, claro, pero uno perdona, pero siente esa necesidad, también, de sentirse perdonado, porque como te digo, hay situaciones de doble vía, en las que uno, necesita pedir perdón, pero también sabe, que la embarró, que fue arte, parte y parte en el conflicto, entonces, uno perdona, puede que uno perdone, y uno se sienta bien, con uno mismo, yo ya perdoné, pero y esa necesidad, de sentirse perdonado, donde la encuentro, cuando no hay ninguna posibilidad, de que abran la puerta, yo creo que en uno mismo, porque, tú puedes sentir, la necesidad, de ser perdonado, y en ese orden, si eres coherente, con eso, pedirle perdón, al otro, pero no es tu responsabilidad, que el otro, te quiera dar el perdón, sin embargo, estaría bien contigo, si tú reconoces, que quieres ser perdonado, que cometiste un error, que serías, muy feliz, si el otro, no solo te lo dijera, sino que fuera realmente así, con todo lo que hemos hablado, pero, uno llega, hasta donde, hasta donde uno puede meterse, pues es decir, hay asuntos, que uno no puede hacer, por el otro, es complejo, porque también está del otro lado, cuando uno siente la necesidad, de que le pidan perdón, y no, no aparece, la otra persona, es como si no hubiera hecho nada, y uno por dentro, está destruido, claro, esa es parte de la madurez, en el perdón, porque el perdón, también tiene sus etapas, cierto, entonces, dentro de la etapa, de madurez, en el perdón, pues la verdad, es que aunque el otro, no haya querido perdonarte, pues tú te sientes perdonado, porque el proceso del perdón, es eso, cierto, la libertad que es para mí, pero sí, en algunos casos, ojalá que se hiciese eso, de que realmente, las dos partes se encontraran, y se viviera la absoluta, y total reconciliación, cierto, pero hay veces que, que no se da, ¿qué pasa cuando la otra parte no está? ¿qué pasa tanto, y es tan frecuente, que pues fallece, no sé, un accidente, algo, no logran pedir perdón, y esas culpas eternas, trascienden de generación en generación, ese proceso es obligatorio, pero muy obligatorio, y necesario hacerlo, y vuelvo a lo que yo digo, pues los espacios que tenemos, en el espacio terapéutico, o en un taller, de esos que se hacen, de fin de semana, de una semana, donde se tienen que trabajar, precisamente esos aspectos, porque hay que, hay que hacer el proceso, incluso con los ausentes, pero tomar la decisión, de hacer esos procesos, no es fácil, es enfrentarse a muchos demonios, y a dolores, y a recordar, por eso es que mucha gente, lo va a decir, a lo que pudo haber sido, y no fue, eso me va a pasar una pregunta, yo le decíamos, de charla en el mamaraz, si es imperdonable, hay cosas que no se perdonan, tenemos derecho, a no perdonar ciertas cosas, todo es perdonable, sí claro, todo es perdonable, hay una película, que se recomienda mucho, en el proceso del perdón, que es la cabaña, y yo le tengo un subtítulo, a esa película, es una película, que como subtítulo, debe ser, perdonando lo imperdonable, lo imperdonable, hay que perdonarlo, o sea, absolutamente, cuando nosotros perdonamos, hasta lo imperdonable, la libertad es nuestra, ¿cierto? y el bienestar es nuestro. No, lo otro que iba a decir Moni, con lo último que acabaste de comentar, es que, a veces las personas, podemos sentir, la necesidad, o el deseo, de que el otro nos pida perdón, pero pilas, porque ahí, puede ser el ego, el que está hablando, o sea, a veces, la necesidad, de que me pidan perdón, no va directamente, ligada, a, a la humildad, a la humildad, nosotros finalmente no le dimos respuesta, incluso el primer, oyente, primer televidente, que nos estaba llamando, con respecto a lo social, ¿cierto? y es que sabemos, que si tenemos, hijos, que sepan perdonar, vamos a tener hogares, que sepan perdonar, ciudadanos, que sepan perdonar, esposos, y padres, que sepan perdonar, entonces vamos a ordenar una sociedad, personas tranquilas, emocionalmente, ¿cierto? Empatía, hablamos mucho de empatía, cuando le enseñamos a los socios, a que se pongan en los zapatos de otros, ¿esa es la cuota inicial, para perdonar después? Sí, pues, pero sí, sí tiene su cuota, porque yo perdono también, cuando me pongo en los zapatos del otro, pues quedan todos perdonados, gracias, por estar con nosotros, a esta hora hoy, un tema que quisiéramos que volvieran, yo creo que aquí, podríamos quedarnos hablando de esto, seguramente hemos removido, muchas fibras, hay muchas familias distanciadas, por cosas que realmente, no lo ameritan, porque la familia, y el poder, y la unión, y el amor de la familia, siempre debe ser más fuerte que todo, hablando de, perdonar lo imperdonable, espero que así sea, este tiempo que queda, para llegar a Navidad, y sea una época de, perdón, reconciliación, y bueno, mucho amor, muchas gracias por vernos, aquí estaremos de nuevo mañana, a las dos de la tarde, a ustedes muchas gracias, muchas gracias, chao, 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 nos vemos. chao, 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 Gracias.